Un gusto poder saludarte por la mañana, muy buenos días, un gusto también poder saludarlos a todos ustedes y es momento de conocer las condiciones climatológicas para este día. La verdad es que sí está fresca la mañana y de hecho se esperan lluvias en algunos puntos de Chiapas, también para Tabasco y Oaxaca, así que recuerden que el día de hoy hay que sacar los paraguas. Pero ¿qué les parece si comenzamos con este pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte, podemos ver que para Durango hay 24 grados como máxima temperatura, hay nubosidad con probabilidad de precipitación, Sinaloa 35 grados, intervalos nubosos. Baja California Sur hay nubosidad, pero nada de qué preocuparse con 32 grados como máxima temperatura. Baja California por fin solecito después de que el fin de semana hubo nubosidad, 33 grados como máxima temperatura, despejado el cielo. Para nuestros amigos de Sonora 38 grados sur.